Envidia Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra de tu casa y de tus rosas porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre Ay, tengo envidia de mi voz Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre, ay, tengo envidia de mi voz Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor Es tan solo amor Es tan solo amor Es tan solo amor Y es tan solo amor Es tan solo amor Gracias.